Puedo hacer promesas Puedo hacer un plan Puedo hacer un alto Puedo estar en pie Puedo esforzarme Si yo logro entender Verás que te haré cambiar Escuchame Spinel Yo te entiendo Después de lo que pasaste debiste sentir mucho dolor ¡No! ¡No! ¡No puedes entenderlo! ¡No puedes cambiar mis sentimientos! ¡Es cierto! ¡Solo tú puedes! Puedes renovarlo Puedes progresar Puedes mejorarlo Sin deber luchar Puedes esforzarte Esta noche sabrás Que tú Si puedes cambiar ¿Puedes callarte ya? No puedes cambiarlo todo simplemente cantando una estúpida canción ¡No! 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 ¡No!